Fortuneros y Fortunatos, sean todos bienvenidos a este gameplay el miércoles 2 de febrero del año 2022. Sin decir mucho más, creo que ahora vamos a la ciudad de Jerusalén. Bien, así que, Focus Pointer. Uff, este no va a ser mucho más fácil, pero como siempre, lo de arriba tiende a ir arriba. Pues parece que sigo una línea, a ver. No sé qué de Jerusalén, un corte transversal de Jerusalén, calculo. Complicadillo, ¿eh? Lo miramos un poco y continuamos. Encontrar y resenar. Bien, ahí va uno. Ahí va el otro. 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 Y ahí va el otro. Rapidito, este sí, ¿eh? Miramos. Y continuamos. Ahora vamos a abrir la paga. A ver. En el muro de los lamentos. Amigos, artista Charlie Robertson. Lo miramos y seguimos. Ahora vamos a Slice. Bien, estatua de un siervo. Un siervo. Artista desconocido. Artista desconocido. Artista desconocido. Miramos un poco al cérvito y seguimos. Vamos a Slice. Vamos a Slice Strips. Vamos a Slice Strips. Vamos a Slice Strips. Volvamos a Slice Strips. Ya lo minto un poquito. No hay ninguno más. No. Así que vamos. Bueno, el tres está. Ahora el cuatro. Bueno, se verá dónde vas Y ahora Bien Título Domo de la Roca Fotografiado por Charles Lennart Miramos un poquito y seguimos Bueno, vamos a Lensbender Título Mapa de Jerusalén Artista desconocido Miramos un poco el mapita Y seguimos Vamos a Focus Point Uff, lindo Necesitamos una loma por acá Bien No Bien, vamos bien Ahora necesitamos un corso acá No A veces parece que sí Ahora Muy bien, pero Bien Casi Eh, no Podría ser, pero no estoy seguro Ajá Creo Bien, esto se iría, ¿no? Así que nada más faltaría algo Aquí debajo Bien, ahí, ahí Así que nada más hace falta Uy Bien Fredela con la captura de Jerusalén Artista desconocido Miramos Y seguimos Ahora vamos a Obre la pan Y seguimos ¡Galletitas judías! Artista desconocido Y continuamos ¡Pero! ¡Oh caramba! Ya terminamos Bueno, al menos toda la que yo quise de Jerusalén La próxima seguimos con Milán Y luego con Tahiti Pero bueno gente Eso para la próxima Nos estamos viendo ¡Hasta luego! ¡Adiós!